Acá incluso en esta parte del juego no tiene lo que vendría a ser el asiento. Acá las bancas, miren el estado en el que se encuentra, todo roto. Observen la fragilidad de este material, cualquiera se puede venir abajo. Este es el calamitoso estado de los juegos recreativos, ubicados en algunos parques del distrito del Agustino. Ante una denuncia enviada por los vecinos de la segunda etapa de la urbanización Huancayo, llegamos hasta este lugar y comprobamos el gran riesgo que corren los niños del Parque 21 de Febrero. Acá incluso en esta parte del juego no tiene lo que vendría a ser el asiento. No existe esta madera que permite que los niños se sienten de manera cómoda aquí. A falta de eso lo que han colocado es este trapo. Y lo peor de todo es que la estructura está dañada. Observen por este lado cómo está roto, completamente peligroso. Si es que un niño sube a este juego podría tener un serio daño. El piso por donde corren los menores es otro cantar. Sobre los restos de lo que alguna vez fue césped artificial, hoy está cubierto de basura y desechos de animales. La desesperación de los vecinos ha llegado a tal punto que han colocado este cartel en el que le ruegan al alcalde Víctor Salcedo que haga algo por el bienestar de los niños. ¿El parque debería estar en esas condiciones? No. Debe estar limpio, bien ordenado, si no, nuestro alcalde también no hace nada. Todo cochino para, por acá nomás. Si un niño entra a jugar, ¿qué podría pasar? Se ensucia la ropa y tantas cosas. ¿Se puede hacer daño? Por supuesto, se pueden irredar también, inclusive, los pies con la... Se pone a correr y esa luna es peligrosa. En la cooperativa Huancayo encontramos el mismo panorama. Aquí, los juegos recreativos tampoco no cuentan con el debido mantenimiento. Este cable que se supone debería estar sujetado a una de las columnas de aquí, está todo suelto y un niño podría venir jugando por aquí, podría engancharse el fierro, está totalmente expuesto. Y aquí también por este lado tenemos también falta de tuercas. Esto también es peligroso. Otros parques del asentamiento Humano San Juan Bautista, 7 de octubre, y la cooperativa San José, también están descuidados. Fuimos a la municipalidad del Agustino, pero hasta el cierre de este informe no nos dieron respuesta alguna.